Como cada año, compadito, por ahí, de lo mejor, de lo mejor, por acá hay mala noche. Así pues, con la fiesta, compadre, así con el buen ambiente, con la borrachera, compadre, ¿por qué no? Para toda la gente que está tomando, a toda la gente que viene a disfrutar por ahí esta nochecita, conco Julio, a pasar ahora lo mejor, compadre. Así es, compadre, así es que esperemos a diviertan otro ratito. ¡Andale, Lalo! ¡Compa, Lalo! ¡Ahora el cabrón! ¡Tenemos saluditos para Omar Flores y su familia, Rosa Pacheco y familia, Beto Pacheco y familia! ¡Para Pancho Bueno! ¡Hasta Chicago! ¡Un saludo para Omar Flores, Rosa Pacheco, Beto Pacheco y familia! ¡Y al compadre Pancho! ¡Vámonos con eso, compadre! ¡Arregáguenle, compadre, manito! ¡Sí puede ser, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos agarizando, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches mi raza! ¡Arriba de la noche! Paraíso Zacatecas A todas las familias Que hicieron cosillas Esperemos que diviertan Otro ratito A la familia nueva Con todo respeto A toda la gente por aquí De mala noche Son los aires de Jerez Y por aquí vienen los compañeros Otro ratito por acá Y nos vamos desde arriba Arrimándole Cuando me guste ese rencor Lo deshacen de vos Ayer me vuelvo a ir A la ley A mi amor que tengo Así como el señor Parece esa más bonita Cortada en el vencedero Ya no vivo en realidad Ya no vivo en realidad Quisiera hacer cantar Y que tú fueras paloma Ay, mi amor mía A mi amor de mi deseo Ay, si no me lo llevo Aunque me cueste dinero Cuando me guste ese rencor O sea, si no me lo llevo Ay, mi amor de mi 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 No sé que una catrina muy poqueta es de verdad Porque me voy a desolar a ti Pero un día en que lo vete no ha de ver normalidad Vamos a arrocar la alejía 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 Que vuelva al tío Ella me robó el cariño En una tarde que fue domingo Vamos a arrocar la alejía De una soya que les gustaba No me dejaba el destino Vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia del pajarín ¡Vale compañeros! ¡Vale compañeros! ¡Vale compañeros! Gracias.